Primero, bueno, agradecerte por estar acá, te damos la bienvenida en una nueva edición de Zona Mixta, así que bueno, agradecidos desde el TOC de Deporte, como siempre, por tu predisposición para con nosotros siempre, y bueno, preguntarte antes que nada, arrancar un poco con lo que es la actualidad, por un lado, a nivel de clubes, que viene de hace mucho en Buenos Aires sin competencias, no pudieron arrancar, no se pudo retomar, había una fecha y después no se pudo dar, cómo viene eso, y por otro lado, bueno, lo que sí te tiene más en actividad, que son las leoncitas, con una nueva concentración ahora durante esta semana, y competencias que después también de varias reprogramaciones se van a realizar finalmente. Bueno, sí, son como dos cosas paralelas, por un lado estamos metiéndole a full a lo que es el proceso SU-21, porque ya no nos queda absolutamente nada de tiempo, el 6 de agosto de arrancar un americano, y la verdad que estamos muy entusiasmadas, tenemos muchas ganas, y más que nada también por esto de que en Buenos Aires no tuvimos competencia, hace ya de todo el año pasado, este año que por ahí habíamos empezado a principio de año, a hacer algunos amistosos, como que había alguna visibilidad de que empezaba el torneo, y bueno, obviamente por esta actualidad y por esta segunda ola no se pudo arrancar, así que es un poco desmotivante por un lado en el club, no haber tenido competencia, pero la verdad que para nosotras no, hoy en día en el club somos 7 u 8 jugadoras en el junior, entonces como que por un lado nosotras estamos motivadas, entrenando todos los días, y hay otra parte del equipo que no es la misma realidad, entonces es un poco también motivarlas a ellas, ir al club, tratar de no dejar de ir, seguir entrenando, para que estén con la cabeza, quieras o no, puedes tener un objetivo que es cuando arranque el torneo. Obviamente, y bueno, se hace difícil como siempre con la motivación, pero bueno, tener esto de las leoncitas y un objetivo en mira, una fecha también para un torneo, estimula muchísimo más, obviamente, y bueno, qué objetivos hay justamente para los panamericanos, después también en la agenda aparece el mundial junior, también el mundial de la categoría, entonces cuáles son los objetivos para lo que viene en cuanto a la leoncita. Y creo que, bueno, básicamente son esos dos mismos que dijiste, obviamente pensamos que nuestro primer y único objetivo ahora es el panamericano, que es clasificatorio el mundial. Es una linda oportunidad después de un año y medio de no haber competido, creo que a veces no tomo conciencia de que falta tan poco, porque medio que nos desacostumbramos a tener eso en la cabeza, a competir, a jugar partidos internacionales, pero bueno, estamos metidas, estas concentraciones también sirven para eso, para que vengan las jugadoras del interior, para que haya más competencia, haya más jugadoras, más roces, más dinámica, y nos sirve a todas, nos sirve como equipo, como grupo, con ganar confianza con nosotras mismas, las compañeras, el cuerpo técnico, en base al sistema también. Así que estamos muy motivadas y obviamente también entusiasmadas con el mundial de fin de año, que también tenemos una presión muy linda, que es la de defender un campeonato del mundo, de las leoncitas en 2016, que salieron campeonas del mundo, entonces creo que eso también es una linda presión para nosotras, la de defender, obviamente siempre es una presión tener la camiseta argentina, de las leonas, pero bueno, esto creo que es algo que se les suma y que nos motiva dentro nuestro. Sí, obviamente. Y en eso también de, bueno, vos hoy enfocás en lo que son las leoncitas, como bien decís, nada más y nada menos que un Panamericano y una Copa del Mundo, con ese desafío de defender el título, también fuiste gran parte de todo el proceso que fue de entrenamientos de las leonas, y bueno, se vienen ahora los Juegos Olímpicos, cómo ves al plantel de Argentina, vos desde adentro también, conoces a todas las jugadoras que están, al cuerpo técnico, cómo ves al plantel para ir a ese desafío también de las leonas, de buscar ese oro que hasta ahora no se ha conseguido. Bien, las chicas, bueno, justo tuve la posibilidad la semana pasada de estar en unos entrenamientos con ellas, de poder verlas y entrenar de nuevo a la par, y la verdad es que es muy bien, tienen un muy buen equipo en todas las líneas, muy buenas jugadoras, y creo que están con la misma sensación, con las ganas ya de jugar, de querer entrar, y nada más y nada menos que a un Juego Olímpico. Creo que les va a ir muy bien, fueron años de mucho esfuerzo, de entrenarse un montón todos los días, doble, triple turno, y creo que les va a servir todo ese entrenamiento. A la larga se ve esa cantidad de esfuerzo, y la verdad que soy una privilegiada de haber participado de este proceso olímpico, de haber disfrutado con grandes jugadoras y de haber aprendido de referentes de las leonas, ¿no? Sí, sin duda, tuviste muchas de las concentraciones, bueno, entrenamientos además de doble, triple turno, incluso también ustedes ahora con las leoncitas, es como un proceso desgastante también cuando no hay además competencia y partidos, pero sin duda es que bueno, después también se ve todo ese entrenamiento, todo ese proceso, y bueno, una de las jugadoras que nombró recién, todas las que están en las leonas, es una jugadora con la que has compartido muchísimo desde Córdoba, también se ve en relación de amistad, cómo vivís esto de, bueno, compartir ese proceso, además estar en el club con Juli Javancunas, cómo vivís y cómo creés que, bueno, si puede ser también un juego olímpico de ella que es una de las grandes apariciones también para explotar su potencial. Sin duda que va a ser un excelente juego olímpico para ella, la verdad que es un privilegio y un disfrute día a día, jugar con Juli, entrenar con ella, es una jugadora muy diferente y se nota desde muy chica que es diferente a cualquier otra. Le va a ir muy bien, estoy segura, eso espero, y la verdad que después de tantos años de compartir cancha, seleccionado de Córdoba, ya es una amiga, nos llevamos muy bien y obviamente siempre quiero lo mejor para ella. Así que nada, contenta de tenerla en el club. Sin duda. Y esto, por lo menos mencionaba, bueno, compartiste con eso en los seleccionados de Córdoba, un poco yendo a tus inicios hoy con la gran actualidad que tenés, a ver, la primera jugadora de Río Cuartense en tener partidos oficiales con las Leonas, campeona también olímpica en los Juegos Olímpicos de la Juventud, o sea, ahí sos joven, sos muy chica y ya tenés un gran recorrido y muchos desafíos por delante y si te vas un poco a los inicios, acá en la universidad, en la Federación Cordobesa, qué movimientos así claves de tu crecimiento se te vienen a la mente. Totalmente, creo que con el club que me dio todo para crecer, todas las herramientas, todos los recursos que hoy tengo en hockey, creo que son gracias a la Uni, cada vez que tengo la posibilidad de volver a Río Cuarto, me encanta volver a entrenar con las chicas, me siento como en casa y la verdad que lo disfruto muchísimo. Y obviamente creo que hice un salto importante cuando empecé el proceso de los seleccionados de Córdoba, eso me hizo mejorar mucho como jugadora, creo que tener un entrenador como Santiago Fuentes desde los 14 años hasta los 18, me hizo crecer en todo aspecto, yo era una jugadora para ahí que no tenía todos los recursos y todos los gestos técnicos pulidos, y creo que con él me pude sacar como mi mejor versión en cada uno de los gestos. Y creo que ese fue el salto que tuve que dar para poder ser una jugadora más completa, que hoy en día es lo que los entrenadores buscan, ¿no? Sí, lo que se necesita también para estar en la elite de un hockey que ha crecido muchísimo, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, con muchas potencias, bueno, que ya te ha tocado enfrentar, así que sin duda que es importante estar justamente en la elite, y bueno, lo está sin duda. Y en esto, bueno, de tus recuerdos, tus comienzos en la uni, nosotros transmitimos en vivo el clásico contra el grupo Grey, tuvimos conectada, después lo de la final, bueno, ¿cómo viviste primero el clásico? Lo pudiste ver a través del vivo, se te va a ir ahí comentando cómo lo vivís, bueno, un nuevo clásico que ya has disputado también, pero bueno, además era el regreso del hockey en la ciudad. La verdad que lo vivo muy a flor de piel todo lo que pasa con la uni, cada partido, cada torneo que empieza, lo siento como propio todavía. Medio que no me puedo desprender de mis años allá, y disfruto, disfruto estar cerca de las chicas, disfruto como saber la actualidad de la primera, obviamente de todas las divisiones, pero más que nada de la primera, donde hay amigas mías. Entonces como que quiero sentirme cerca todavía. El clásico, estábamos por arrancar justo una entrada en calor para un partido amistoso, me acuerdo, y nada, estaba re nerviosa, o sea, lo sentía como que estaba allá, me acuerdo que mi mamá estaba fuera de la cancha porque no se podía obviamente entrar, entonces como que me iba relatando, por un lado lo estaba viendo, pero por otro lado tenía que estar concentrada en el amistoso que estábamos jugando con el club, y medio que lo estoy viviendo así desde que me fui. Después de la final también, fue en un vivo que no se veía nada, pero me sentía como más cerquita, apoyando a las chicas, constantemente estoy hablando con Memi, que es amiga mía, y me va contando, y yo misma me siento como cerca, y además como todavía parte del club y de la familia de la uni. De la final justamente te quedaría preguntar, porque bueno, si bien fue un torneo de preparación, también cuando entrevisté a Memi en la previa hablamos de esto, o sea, era un torneo de preparación, no lo largo como es el damas A, pero sin duda que era la primera final también para la universidad, la posibilidad de conseguir el título. Primero preguntarte por esto, si te hubiese gustado jugar ese partido, y bueno, después también en lo que es ya, si bien el damas A se jugó solamente dos fechas, pero después de ese gran nivel que demostró la uni en el torneo de preparación, ¿cómo ves a la universidad en lo que es el hockey cordobés hoy? Si crees que está cada vez más cerca de dar ese salto que falta para, por qué no, conseguir un título a nivel córdoba. Creo que fue un gran mérito para las chicas y para el cuerpo técnico. A ver, era un torneo de preparación, pero no deja de ser un torneo de primera de la Liga A de Córdoba. Habían hecho una muy buena pretemporada, venían entrenando un montón cada una como podía, y después eso se ve, tiene sus frutos, partido a partido. Creo que demostraron que tenían cosas mejores que el año anterior, que habían pulido otras cosas. Entonces, cada vez que veo un partido o que las chicas me cuentan los resultados, siempre tengo ganas de estar jugando ahí, porque me siento, como te dije antes, me siento como en casa y cada vez que iba a jugar en el club, cada vez que estaba la semana entrenando acá a Buenos Aires, y volví al club, lo disfrutaba el doble, porque me divertía, jugaba con mis amigas, y creo que eso le da un sabor especial. Y el arranque del torneo pasó más que nada, por lo que me han contado, como desconcentraciones que se vuelven goles. Y en un partido contra yo que ya, y te pasas factura, porque por ahí son tres concentraciones y te hacen tres goles. Y también creo que la UNI se tiene que poner en el lugar de, che, soy candidato a jugar un playoff, soy candidato a jugar una final. Creo que está bueno ponerse en ese lugar y tomarse esa responsabilidad de poder jugar los partidos importantes y poder ganarlos también, porque de eso se aprende. No solo de acostumbrarse y de, por ahí como que, no sé, tratar de convencerse de uno de que puedes jugar su partido y que los podés ganar. A eso voy. Y la UNI tiene que tomar ese puesto, como te dije recién. Se tiene que hacer cargo. Que es candidato y que está a un nivel que, te lo demuestro, lo demuestro en el torneo de preparación, que fue la excepción de la final, pero que bueno, la final son partidos aparte, pero fue un recorrido casi perfecto, diríamos. Sin dudas que es uno de los candidatos en el torneo de Amahá. ¿Y crees que se empieza a cobertar un poco la brecha? A ver, Córdoba es uno de los agartámenes a nivel nacional más importantes, lo demuestran después también los seleccionados a veces en los torneos de selecciones nacionales, junto con Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, están entre las mejores federaciones, sin duda, a nivel país. ¿Y crees que se fue cobertando un poco la brecha entre los grandes equipos de Córdoba? Yo, que hay Córdoba Athletic, la tablada. Y bueno, universidad que, desde la semifinal del 2016, fue dando cada vez más pasos para acortar esa brecha, y hoy consigo, con lo que decís, meterse entre los candidatos y los equipos a ser protagonistas del Amahá. Sí, sin duda. Y como vos dijiste, fue un proceso, fue un proceso de muchos años, de que las jugadoras importantes de las divisiones de abajo estén en la primera, se hagan cargo del lugar que tienen. Después de ese semifinal contra la U en 2016, medio que dijimos, tenemos para esto, tenemos para jugar todos los años estas instancias. Entonces creo que sí, pero bueno, no quiero decir que no haya habido esfuerzo, fue mucho sacrificio. Bueno, usted, un Uru, también sabe, sábado de por medio se viaja a Córdoba, y es mucho esfuerzo del club y de las jugadoras. Pero bueno, creo que a la larga vale la pena hacerlo y estar ahí queriendo siempre, comiéndole los talones a los equipos grandes de Córdoba. Sí, sin dudas. Y crees que también eso se empezó a reflejar, esto de equipos del interior, como del interior, del interior, como son los equipos de Río Cuarto en la Federación Cordobesa, pero que también jugadoras como Juli Hancún, bueno, en Córdoba, a lo mejor había otros casos, pero bueno, vos de Río Cuarto, o bueno, ahora también Anita del Donorico, también en el plantel de las Leoncitas, y se ve también incluso en el plantel de las Leonas, de las juveniles también, como mayor federalización, si se puede decir, crecimiento. Se ven que ya no es solamente jugadoras de Buenos Aires, como lo mejor pasaba en otros momentos, salvo algunas excepciones. Crees que también, bueno, el interior, obviamente acompañado de un proceso por parte de los seleccionados y de la Confederación Argentina, de divisorías de jugadoras y todo, pero que el interior, y el interior del interior se fue haciendo ese camino, también ese proceso, para que sea a lo mejor un sueño posible llegar a las Leonas, a las Leoncitas. Sí, sí, claramente, hoy en día se está notando mucho más esta federalización que decís vos. Te doy un ejemplo claro, en el Junior 2016 había solo dos jugadores del interior, que era cordobesa, que era Juli Hancún, y otra mendocina, que era Priscila Jardel. Hoy en día, en el Junior somos 15 jugadores del interior, y no te estoy diciendo de Córdoba o de Mendoza, o sea, te estoy diciendo chicas de Tucumán, de San Rafael, de todos los lugares. Y de Salta, bueno, hoy en día hay una jugadora de Salta en Las Leonas, cosa que hacía un montón, no pasaba. Y creo que eso está bueno, porque no solo es un esfuerzo muy grande de la jugadora para entrenar, para meterse, para relajar, para estar ahí, como que medio a la par de las jugadoras de Buenos Aires, que obviamente te sacan una diferencia por estar acá. Sino también de las federaciones, que hicieron ese proceso día a día, con los equipos del Sub-12, como se arranca, que es este proceso como de formación de jugadoras, después con los Sub-14, Sub-16, y eso se refleja en los torneos nacionales. Se nota que cada vez las federaciones están creciendo más y más, y se están como equiparando a la Asociación de Buenos Aires. Que obviamente por la cantidad de jugadoras, por el torneo que tienen acá, por la infraestructura que tienen acá, como que siempre tiene una diferencia. Sí, obviamente por también ser la sede de los seleccionados, bueno, pasó con la anita, de esto de tener que mudarse a Buenos Aires también para tener una mayor continuidad, sobre todo en esta situación de hoy en día, que no es muy fácil viajar todo el tiempo, entonces, obviamente que después está, mismo vos cuando te fuiste también, está ese paso que después es medio obligatorio darlo, pero bueno, empieza a haber muchas apariciones, el número que decís de las jugadoras del interior que había en 2016, y las que hay hoy creo que es una clara demostración de eso. Y por último preguntarte justamente por Anita Odorico, bueno, también compañeras en la UNI, cómo la ves en esta adaptación, si bien no están en el mismo club, a Buenos Aires, la decisión que tomó, y bueno, cómo la ves en el plantel de las Leóncitas, que si bien venía participando de algunas concentraciones, ahora ya estando allá, forma parte, digamos, más, por más continuidad, cómo la ves en ese proceso que vos pasaste hace un par de años. Sí, creo que en realidad no tendría que ser así, no tendríamos que tener la necesidad y como medio la obligación de tener que venirnos a vivir a Buenos Aires para estar como equiparada en condiciones con las jugadoras de acá, pero bueno, hoy en día es lo que tenemos, son decisiones que tenemos que tomar si estamos convencidas y queremos hacer, o queremos llegar al objetivo. Creo que Anita está muy bien, la noté convencida de la decisión que había tomado a principio de año, obviamente se hace muy difícil porque no estás con el club, como que no es el día a día, no tenés competencia con el club, pero bueno, como te dije antes, estamos muy abocadas al proceso del Panamericano, la noto bien, la noto enchufada, creo que tiene muchas posibilidades de estar en una lista para un torneo, y también se la tienen que creer, es muy buena arquera, tiene buenos reflejos, acá obviamente le están puliendo el tema de ser un poco más técnica, pero nada que no le vaya a salir con entrenamientos. Excelente. Bueno, Vicky, más o menos repasamos un poco un poco todo, te agradezco en nombre de todo el toque de deportes nuevamente, por el tiempo, la predisposición como siempre para con nosotros, y bueno, desearte, te seguimos de cerca y te vamos a ir siempre muy de cerca, así que desearte lo mayor de los éxitos para lo que queda del proceso, obviamente vamos a estar ahí cerca en lo que sea de los Panamericanos, en todo lo que se venga, así que bueno, mayor de los éxitos para justamente todo lo que viene para vos, para las leoncitas, y bueno, ojalá que a nivel clubes también se pueda retomar la competencia en Buenos Aires. Oh, y ojalá, ojalá, tenemos muchas ganas. Bueno, mil gracias por estar siempre y por decirme lo mejor siempre. Mil gracias. 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 Mil gracias.